Luego de la denuncia realizada por parte del señor Jorge Armando, revisor fiscal de la Cámara de Comercio de Tunja, a los órganos de control, contraloría, procuraduría, fiscalía y supersociedades por las posibles faltas penales disciplinarias administrativas y fiscales en las que presuntamente se evidencia supuestos sobrecostos e irregularidades por parte del presidente ejecutivo de la entidad. Este hecho fue catapultado como escándalo por tal motivo el pasado lunes 11 de marzo En una rueda de prensa, Julián Galvi se pronunció al respecto con los medios de comunicación del departamento, realizando un pronunciamiento oficial de la situación, hablando de los presuntos sobrecostos y el retiro del revisor fiscal, desmintiendo dichas acusaciones con pruebas en mano. Aquí está la versión del presidente ejecutivo. Bueno, frente a las denuncias presentadas y a todo el impacto mediático que ha tenido la Cámara de Comercio tenía que hacer un pronunciamiento oficial con base a las circunstancias de lo que está pasando en la Cámara en realidad. Primero, lograr demostrar que creo que quedó demostrado que el revisor fiscal que en su momento presentó las denuncias y que dijo que se retiró de su cargo con ocasión a la persecución que se ha hecho por estas denuncias es completamente falso. Él presentó las denuncias cinco meses después de su retiro del cargo. Que tenemos estados financieros firmados por él mismo el año 2022 y 2021 donde no hay salvedades y 10 informes mensuales del año 2023 de enero a septiembre, no hay informes en los que él manifiesta en todo momento que la Cámara está en perfectas condiciones. Que con ocasión a su retiro, que se da por unos malos manejos que le dio a la información de la Cámara. Por no ir a la Cámara durante 10 meses a trabajar y por estar en un momento salir del país sin informar a la Cámara para nombrar a su suplente, se le dio por terminado el contrato de prestación de servicios a ese revisor y que en este momento estamos esperando que la superintendencia se pronuncie frente al caso. Que sobrecostos, como bien quedó, no tuve yo que decir absolutamente nada, sino nuestros empresarios boyacenses tuvieron la gallardía de venir a presentarse, a poner la cara a los medios de comunicación y manifestar en todo momento que nunca hay ningún sobrecosto en ninguna de las partes de la Cámara. Que la pantalla que se dice por 242 millones es la pantalla de 242 millones. Cosa diferente que quieren mostrar es que una pantalla china que no cumple ninguna de las especificaciones técnicas a las adquiridas por la Cámara, tiene un valor inferior y como que hoy he demostrado, nada tiene que ver eso con un posible malversación de fondos o sobrecosto de las mismas. Que los empresarios dieron la cara, cada uno defendió a su empresa y defendió la Cámara en el sentido de que no existen sobrecostos ni a este presidente jamás se le ha ofrecido un solo pago. Y por último, que con ocasión a que los miembros de Junta Electiva buscan la salida del presidente al no lograrlo, generan presión a los miembros de Junta, en especial al doctor Rafael Cortés, su hijo, para que se pronuncie y poder doblegarlo para tener los votos para sacar al presidente. Por otro lado, el presidente ejecutivo expuso durante la rueda de prensa presuntos documentos irregulares en contra de las acciones realizadas en las labores del señor Armando. Pues son documentos que en este momento están ya en poder de las autoridades de la Junta Central de Contadores de la Superintendencia de Sociedades y que dándole el debido proceso que tiene que surtirse en estos casos, estamos a la espera de pronunciamientos. Tele Santiago Noticias conoció de igual manera la versión del revisor fiscal Jorge, donde se refiere a las presuntas acusaciones realizadas en su contra y expresa lo siguiente. Ustedes perfectamente escucharon en la exposición del señor Galvis una serie de presuntas irregularidades, de presuntas faltas cometidas por parte mía. Ustedes escucharon hablar de documentos falsos, ustedes escucharon hablar de que me fui del país. Ustedes escucharon hablar de una cantidad de cosas con las que él pretendió legitimar, dar por terminado mi contrato como revisor fiscal. Yo les tengo que decir una cosa, todo esto empieza a ocurrir en octubre del 2023. Toda esta situación empieza en septiembre, en finales de septiembre y comienzos de octubre del 2023. Toda esa información que ustedes vieron, todo lo que él les mostró diciendo que documentos falsos, que absolutamente todo eso, todo eso ya está en poder de la superintendencia de sociedades. Todo eso ya lo conoció la superintendencia de sociedades como máximo órgano de control y vigilancia de las cámaras de comercio. Y les digo una cosa, ya tomó una decisión sobre esas denuncias que él trae a campo. ¿Cuál es la decisión que tomó? Se las voy a leer literal y textual. Examinada la situación relatada por el presidente ejecutivo y el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tunja, este despacho considera pertinente precisar que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, Jorge Armando Puim Prieto, elegido el 1 de diciembre de 2022 por los afiliados de la Cámara de Comercio de Tunja, sigue siendo su revisor fiscal. Estas denuncias, lo escucharon hablar del tema de sobrecostos, todo eso, miren, como revisor fiscal yo no puedo pronunciarme sobre esos temas en medios nacionales y lo dije en la W y lo he dicho en todos los medios que me han entrevistado. Gracias a la labor investigativa, a la labor periodística que hicieron algunos periodistas, conocieron esos informes y conocieron los alcances de esos informes. Y todas estas denuncias y todo esto ha surgido pues por esas denuncias que algunos medios y algunos colegas de ustedes han hecho. Yo lo que sí les puedo decir es que mi labor como revisor fiscal es cumplir la ley y todos los hallazgos, las irregularidades que hay en ese informe están plenamente soportados. Yo tengo que hacer mi trabajo con pruebas, con documentos, mis papeles de trabajo tienen que cumplir una normatividad. Esa normatividad incluye las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de auditoría, las normas internacionales de control de cumplimiento y una cantidad de ordenamiento adicional. En el tema de sobrecostos, cuando uno revisa un tema de sobrecostos no se queda con la primera cotización. Hay todo un despliegue, toda una metodología para poder llegar a decir que hay un sobrecosto. Metodología que debe responder a los criterios de la Contraloría General de la República, que son temas completamente técnicos y que además han sido validados por el Consejo de Estado. Para finalizar, el presidente ejecutivo expresa que sus acciones han sido transparentes y conforme de la ley, donde se han resguardado los recursos de los empresarios. Además menciona que no renunciará y seguirá trabajando por limpiar su nombre. Pues en este momento estamos cerrando estados financieros con más de 5 mil millones de pesos en efectivo en cuentas, una cámara sin deudos, una cámara fuerte, una cámara que ha pasado con los miembros de Junta en todo su esplendor y que está lista para hacer proyectos de orden departamental y municipal. Así que los recursos de los empresarios están muy bien resguardados. Mientras tenga esas acusaciones de ladrón y de sobrecostos y demás, no lo voy a hacer salvo que la Junta Directiva así lo determine con su mayoría calificada. Pero una vez logre demostrar toda mi inocencia, pues ya la Junta será la que tome las determinaciones a que haya lugar. Gracias.